Hola, hola, soy Pao y hoy estoy con mi hermana, Melissa y vamos a estar haciendo un mukbang, de hecho hice hot cakes Creo que ni siquiera me alcanzan a ver los fans, ahí están Son veganos y a mí me chapan la comida vegana, pero esos son muy buenos, la verdad Ojalá algún día Paula pueda preparar pratos a sus fans Ya sé que ya aparezco el canal de Josh Peck, si están suscritos al canal de Josh Peck porque se la pasa haciendo mukbangs cada semana Pero cuando te quedas sin ideas, te quedas sin ideas No, no es cierto, sí tengo ideas, pero quería hacer un video con Meli y se me hizo que sería una buena idea Aparte a ustedes les gusta cuando hablo, así que está bien, gracias ¿Cuando hablo? Sí, cuando hablo de cualquier cosa Así que está chido porque a mis amigos es como de ya cállate, no todos, algunos Yo sí Ella es Meli, de seguro ya la conocen por otros videos Si no la conocen, Meli cuéntanos un poquito sobre ti Soy la hermana menor en Paola Me dice, ah, está bien, vamos a buscarte unas alitas Sí, eso está chido Sí, eso está chido mi mamá porque siempre nos deja comer lo que nosotras queramos Por ejemplo, si vamos a comer a un restaurante, primero vamos a comprar mi comida vegana para llevarme a ese restaurante Y podemos pasar por las alitas de Melisa y ya mi mamá lo que quiera comer Entonces está chido eso También me gusta salir con mis amigos, me gusta ir a fiestas Por si tiene una fiesta Casi no me ha dejado, ¿verdad? Pero me gusta mucho salir a cenar, tomarme fotos ¿Qué te gusta más, la mañana o la noche? No sé, la mañana Yo pensaba que te gustaba más la noche No, a mí sí me gusta mucho más la noche Bueno, es que sí, o sea, la noche como para salir así Pero por ejemplo, prefiero hacer todo más temprano O sea, por ejemplo, ir al super en la mañana Ya está todo tu día libre Cosas que también hasta en la noche, no sé A mí me gusta como descansar en la mañana Ver las veces así Y en la noche estar haciendo cosas así No, o sea, ya sé que ya hago muchas cosas en la mañana Y entonces llego a mi casa a hacer qué hacer Que por cierto, me encanta hacer qué hacer Toda la noche haciendo qué hacer, wow Como un sueño para mí ¿Pero es en serio? Me fascina hacer qué hacer Creo que entonces sí somos muy diferentes Pensaba que éramos como más iguales No, yo creo que antes éramos más iguales Sí En especial porque todo lo que a mí me gustaba A Marisa le gustaba Siempre me confiaba todo Sí Pero yo creo que es algo normal en la semana Siempre quiero ser como tu hermana mayor Bueno, yo nunca, o sea Siento que Pola, wow, y así Pero pues Así, mucho así de que Ay, quiero ser como Pola No No, o sea, no eso Pero además así como de que Si a mí me gustaba algo A ti te empezó a gustar O nos gustaba hacer el mismo tipo de cosas O también Algo que Marisa hacía mucho Era como por ejemplo Si una tía le preguntaba ¿Quieres cenar? Marisa decía ¿Quieres cenar? Y a mí me preguntaba Entonces lo que yo dijera Marisa también lo decía Sí Es que déjame cuenta Que chiquitas Éramos súper payas Y era de que ¿Qué sé? ¿Jugar Meli? Si Pola no quiere No ¿Por qué? Porque es lo que ella quiera O lo que yo quiera Porque también si Marisa no quiere Entonces las dos no era igual Si no queríamos las dos No Este Si una sí quería Pues ni modo Ya la otra pues Pues sí Pues sí Pero casi siempre era como De que si yo no tenía ganas Era como de que No, no tengo ganas Y tú decías Ah, está bien Y ya no hacemos nada Ajá Mientras que ahorita pues ya es como De que Ay, yo si quiero Pues pues Sí, pues Y de hecho yo hice mamá Que por qué no salimos así Como con nuestros amigos Pero no Antes teníamos muchos amigos en común Sí Ahorita ya no Pues ya O sea, sí Tenemos algunas amigas Sí, pero Pero así por ejemplo Que tú sabes Con mis amigos de la prueba Ay, no La última vez que salían Fue con Ajá En mi cumpleaños Pero por qué fue tu cumpleaños Ajá Porque no Ajá Exacto Por todo No sé qué Vamos a ir con mis amigos ¿Pero quieres venir? No Y vos la quieres No O sea, ni siquiera preguntaba Sí, así que sabemos Es que Pero yo pensé Que no me va a gustar Llevar a su hermana menor O a su hermana mayor Pero exacto No Exacto Y ves cuando O sea, creen así como Como maduritas Y es que son días chiquitas Es que ya no nos llevamos Muchos años Son tres años de diferencia Ajá Y siento que entre nosotras No hay tanta diferencia Pero entre nuestros amigos Sí También Karen me gana por cinco años Y yo me la llevo súper bien con ella Sí Pero siento que a lo mejor Meli no se la llevaría tan bien con ella Porque ya son ocho años de diferencia Bueno, son los que yo me llevo con mi hermano No Y luego son los que yo me llevo con Vilma Con nuestra prima Y con ella me la llevo Wow Pero es que también Bueno, sí, entonces no es tanto como de nada Es más como de cómo te ibas con una persona Exacto También creo que algo en lo que nos diferenciamos mucho Es que tú eres como Muy abierta con tus emociones Muy sentimental Sí O sea, Melisa llora y Lloro por todos O sea, si es que no te dice llora Si está enojada, grita O sea, sí Mientras que yo soy como un poco más No los muestro tanto O sea, no Se me curta más Y el otro día le estoy diciendo a Melisa Que era porque De niñas Cuando Melisa lloraba Y yo tenía ganas de llorar No lloraba Porque quería como Demostrarle que era fuerte O estar fuerte para ella Entonces yo creo que crecí mucho con eso, ¿no? Como de que estarse apoyando Para que tú puedas llorar Y ya vas a llorar Qué bonito tener una hermana mayor Yo a veces me imagino O sea Sí nos peleamos mucho y así Pero pues eso es normal Pero por ejemplo Mis amigas que tienen hermanos Y no se la llevan bien Yo la verdad Me imagino eso Porque mis hermanos Si yo no la llevamos Tan pero tan bien Una de las salidas Que disfruté mucho Fue que el año pasado Vimos a Six Flags Y estuvo súper padrísimo Porque estábamos los tres Fue muy divertido Y así o sea Vamos al cine juntos Hacemos muchas cosas juntos Y es de que guau Qué padre A mí también me gusta mucho Porque como tú dices O sea, también tengo amigos Que no se la llevan bien Con su familia Y qué feo O sea, me imagino Así como de estar en tu casa Y no poder hablar con tus hermanos Mientras que nosotros Sí podemos hablar con nosotros Tras todo el tiempo Como ahorita Si no me la llevara bien con Paola Pues ya me voy Ah, ok Ajá Y sería muy triste Pero en 2010 Se sonó Rápido y Furioso 5 Sí Paola y yo amamos Rápido y Furioso Hace ocho años Que fuimos a verla Y la fuimos a ver Tres veces al cine Tres Después la compramos Y la veíamos Todos los días Diario Todos los días Diario Y neta Y son de las películas Que más hemos visto Aunque siento que antes Si te gustaba Rápido y Furioso Era como que chido Como de que Ah, te gusta Rápido y Furioso Y a mí también Y ahora es como Naco Si te gusta Rápido y Furioso Pero no entiendo por qué ¿Naco? Pues es que Les ponen a sus hijos Dominic O sea Ups Entonces ese nombre Yo todavía se lo acabo de poner A mi hija Pero a mi hijo Cuando tenía 5 años Yo nunca imaginé Que ya todo se fuera No, o sea, pero sí Brian y Dominic No, o sea, pero sí Antes yo no conocía ningún Brian Yo no sé cuándo Se hizo tan común Y también O sea, a nosotras sí nos gustaba Ver como Disney Y así Sí nos gustaba y todo Pero siempre preferimos Ver películas como Live action En vez de Caricaturas así Por ejemplo Nosotras nunca veíamos Las películas de las princesas O sea, sí nos gustaban Por ejemplo Las NID Sí nos gustaban Pero preferíamos ver High School Musical Ah, uff Obviamente Pero ¿Qué les digo a mis amigos? Que nosotras estábamos chiquitas Y veíamos Rap y Furioso Era nuestra película favorita Desde niñas O sea, veíamos Chicas pesadas Y películas que Los Cuatro Fantásticos Bueno, eso ya es como que A lo mejor Como que más Ajá, pero Eso sí nos gustaba mucho Es de que éramos niñas Es de chicas pesadas Sí, preferíamos ver Cosas de adultos Ajá, o de adolescentes En vez de cosas de niños Ajá, o sea Sí, obviamente Chicas pesadas O la vida Durmiente No más Chicas pesadas O sea, obviamente Y era ya de que teníamos Estabamos bien chiquitos Y ya teníamos Cruches famosas Así Era de que ¿Qué bobo está ahí Nuestras amigas? Pues es que no Sí, o sea Como que ¿Y es que te digas? Porque yo desde que Tengo memoria Siempre he tenido como Cruches, ¿no? Pero mis amigas No Y era como de ¡Eh! Un niño Y yo también No ¡Un niño! Vale, hizo una Cuesta en su Instagram De Pues ¿Qué les gustaría que habláramos? Así que vamos a responder algunas ¿Por qué tu hermana Si hace las tareas Y tú no? Yo no hago tarea O sea, sí hago Pero Oye, sí No sé ¿Qué momento? Yo Toda la vida Había ido a la escuela Todo el kinder Le lloraba a mi mamá O sea, tenía tres años Le lloraba a mi mamá Que no quería ir a la escuela Toda la primaria Le lloraba a mi mamá La secundaria Todavía en la prepa Sigo llorando Porque no quiero Volviendo Que soy muy llorona Y era de que Paola Antes hacía toda la tarea Yo a mí Toda la tarea Me la hacían mis hermanos O sea, Paola O mi mamá Yo no hacía nada O sea, a mí me enojaba mucho Porque me decían Me ayudas con mi tarea Y yo terminaba haciéndosela Porque ya no quería hacer nada Y ahora Ahora yo no hago tarea Entonces Ahora es de que Todo el trabajo Tarea, tarea Me estoy llena de tareas Wow No manches Cambiamos demasiado Más de lo que imaginé Y no inventes Y ahora como que Ya me preocupó un poquito más La tarea A lo mejor porque pues ya Voy para la universidad Y así Sí, yo creo que es eso Como de que yo siempre Estuve preocupada De que Es que como que Siempre te preocupó Tu futuro Y a mí no Que ahora como Tú ya estás como En el límite De que te tiene que Importar tu futuro Es que nunca me importó nada Bueno, es que muchas cosas Nunca nos importaron O sea No, es que también Muchas personas Se toman todo Como que muy en serio Y nosotros nunca fuimos así Me choca Las personas Que se toman todo en serio En parte porque Mi mamá De que a mi mamá Siempre fue como De que a ella No le importa nada Entonces nosotras Somos Sí, mamá No le molesta Si reprobamos Si nos dan un reporte Nada Y como les mencioné En el video pasado Iba a saludar a dos personas Y son Michelle y Natalia Muchísimas gracias Niña Las quiero muchísimo Mil gracias por compartir Mi video Les mando un beso Y también un saludo Para mi amigo Alan Porque siempre me dice Que lo saludo Y siempre se me olvida Y aparte Él siempre preguntó Por ti ¿En serio? Sí Alá, alá Y bueno Eso fue todo por este video Espero que les haya gustado Si les gustó Por favor denle like Si no están suscritos Deben suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Para que les dieran notificación Cada vez que suba Mi nuevo video Ya que yo No recomiendo mis videos De esta manera Ya los pueden ver Y si quieren seguir a mi hermana Aquí va a estar apareciendo Su Instagram Para que me vayan a seguirla Y si me quieren seguir Hasta por acá Aquí va a estar apareciendo Mi Instagram Los quiero muchísimo Y nos vemos en el próximo video Bye Adiós